Después de que Carlitos Espejel estuvo con nosotros aquí de primera mano, Carlitos festejó su cumpleaños 47, rodeado de amigos, familiares y también de un viejo amor. Fue durante la función dominical de la obra Cleopatra metió la pata, que al finalizar todo el elenco de la puesta en escena celebró el cumpleaños número 47 de Carlos Espejel, el cual emocionado por llegar a esta etapa, confirmó cuál es la nueva relación que lleva con su ex esposa Patricia Suara, después de su separación cuando él comenzó una relación con la actriz Alma Acero. Todas las asperezas están animadas, así que estamos muy tranquilos. Muy contento de que ya podamos estar en paz y llevar una relación contenta, sobre todo porque tenemos hijos en común, entonces es padre que estemos contentos. Carlitos fue claro y así respondió ante la posibilidad de que él y la madre de sus hijos retomen su relación cuando finalmente hayan sanado las heridas. Yo creo que tenemos ahora una buena relación y eso así es como está y vamos a dejar que fluyan las cosas. Lo importante sin lugar a dudas es nuestros hijos, que estén bien todos y poder tener una relación armoniosa. Pues sí, es lo más sano definitivamente. Por otra parte... Pues sí, pero no siempre se puede. No, no siempre, hay que tener mucha inteligencia emocional, madurez y a veces no se puede, tienes razón. Correcto. Oigan, por otra parte, su expareja Patricia Suara reveló cómo se llevan, cómo es la relación actualmente entre ellos, a ver, ¿regresarán o no regresarán? Sorpresivamente, al terminar la celebración por el cumpleaños de Carlos Espejel en la obra Cleopatra metió la pata, pudimos percatarnos de la presencia de Patricia Suara, expareja del actor, quien mencionó si este era un reencuentro con el comediante después de su conflictiva separación. No es como un reencuentro, siempre hemos estado en relación de papás, pero bien, todo bien, no hay ningún pleito, no hay nada. Tenemos muy claro lo que queremos, que es la felicidad de nuestros hijos y estamos bien. Patricia destacó si ella ve la posibilidad de regresar con quien fuera su esposo. No, no, ya está, él está haciendo su vida aparte, obviamente, y yo la mía aparte, todos, pero estamos muy bien, somos muy buenos amigos, somos papás de dos niños hermosos que queremos mucho y que es lo más importante para nosotros. Carlos es un excelente ser humano, que es un gran papá, que lo conozco desde hace mucho tiempo, porque he vivido muchos años diariamente, las 24 horas del día, sé cuando se enoja, sé cuando está triste, sé cuando está feliz, y lo conozco perfectamente. Y al ser humano que conozco es el que elegí para el papá de mis hijos, el que educa a mis hijos y el que va a estar siempre, porque siempre vamos a ser familia. Y eso nadie lo va a poder cambiar, nadie, ni que venga otra persona de su lado o de mi lado, siempre vamos a estar juntos y vamos a salir de vacaciones juntos también en familia, porque eso es lo que nos hace felices. Y yo creo que eso es lo importante, esa parte que nos haga feliz, y lo demás, ya no me importa ni si lo que pasó, con qué pasó, no me importa nada. ¿Se le guarda algún tipo de rencor a Alma? No, para nada, no para nada. ¿El capítulo cerrado para usted? Sí, totalmente. ¿Qué mensaje le envidia? No está aquí, ¿no? Ahí me encantó cómo cerró, pues no está aquí, ¿no? A ver, Carlos Espejel y Pati terminan porque no tenían... Ya no eran pareja, ya no tenían... Ya no eran pareja, pues eran roomies, eran compañeros de habitación, esa es la realidad. Carlos Espejel encuentra en esta muchacha en Almacero... Amor, compañía, ¿no? Sí, no sé qué más, porque no suena la mente ni el corazón de Espejel para saberlo, pero encontró una compañía en esta persona. Y después de eso, ella cuando termina, porque primero anduvo con Edwin Luna, ¿no se acuerdan? Después de con Edwin Luna, con Carlitos Espejel, luego estuvo con Eduardo Carabajal. Y después de eso, ¿con quién creen que anda ahora? ¿Con quién, amigo? ¿Con adivinen? Ay, a ver, ¿con quién? Déjame adivinar. ¿Será comediante? Pero, ¿estás seguro o nomás se les vio por ahí? Vamos a ver las fotos, porque el fin de semana se fueron a cenar un rostro antes de Carmes, al sur de la ciudad. Y estaba ahí con Almacero, con Fernando Carrillo. Pero, y ahí está al lado de Salvador César Boni, pero ahí están bien abrazados tú, Almacero y Carrillo. Ahí están tomados de la mano y abrazados, como lo pueden ver. La mano izquierda va adelante, la derecha para atrás. Ándale, oye, ¿será que ya tengan algún romance? ¿Qué dice? A ver, EF, entre amigos es mejor. Bueno, o sea, da ahí a conocer que es de entre amigos, pero lo mismo se decía de Carabajal, que apenas andaban conociendo y que andaban saliendo y de repente a Paz nos dan la noticia de que andaban. A lo mejor también esta rostro se anda cociendo. O se fueron al campalache. Pero, ¿quién crees que estaba a dos mesas de ellos? Edwin Luna. Carlitos Espejero. Ay, no es cierto. Con Patty, su esposa o su exesposa. Qué mala suerte. O la mamá de sus hijos y demás. Y me cuentan, gente que estaba ahí, cuentan que Armacero fue ahí a felicitar. Ay, Carlitos, muchas felicidades. Yo no sé si le dijo, ay, vengo con mi nuevo novio. Y la ganchera, Patty, aquí, mira. Pero habiendo tantos restaurantes en la Ciudad de México, ¿por qué se tenían que encontrar? Qué mala suerte. Qué mala suerte. Es que, sobre todo, yo no sé si fuera el de aquí de escenario, pero al aquí de escenario les gusta a los artistas para irse a plasear ahí. ¿Para que lo vean? ¿Para plasear? Sí, porque sabes que te van a tomar fotos, paparazzi, ya, ya, ya. Que haya chismes y demás. Como dice Mónica Noguera, cuando no quieres que te vean, te vas a cualquier lugar. Room service. Room service, exacto. Ya para que nadie te vea. Un lonchibón. Pues qué mala experiencia. ¿Qué es el señor Carrillo y esta señora Almacero? Ah, con el lunar aquí de Fernando. A ver, los dos están solteros, ¿no? Fernando Carrillo y Almacero. Yo no estoy criticando, es un comentario. Oye, pero qué padre la capacidad de Almacero, olvida rápido, acababa de cortar con Carabajal y luego, luego ya anda besuqueando el lunar del Camillo. Ay, los hombres hacen lo mismo, ¿eh, Mitch? ¿Eh? Los hombres hacen lo mismo. No, 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 estoy de acuerdo. Pero qué padre. Pero estás hablando del género. Yo digo que no es la capacidad. No, yo la miro la capacidad de olvidar tan rápido. Hay gente que se queda hasta cada año ahí con alguien, ¿no? No, no. Ay, qué tal. Pues Alma no, ¿eh? No, pues ya me di cuenta que no. O sea, Almacero estuvo sus 72 horas tristes por Ediluna y empezó con Espegel. Empezó con Espegel sus 48 horas y andaba con Carabajal. Y fueron por una chistora argentina. Y Carabajal, sus 24 horas y andaba con Carrillo. Está bien. Al mitad, al mitad, eres soltera. Está bien, pero no es crítica. No es crítica. Si nos vas a ver cómo estuviéramos criticando, nos estamos criticando. ¿Tú cuánto dabas de luto? Mira, Alma, ¿viste? Ahí va. ¿Tú cuánto dabas de luto entre una y otra? Pues, no, pues es que depende, ¿eh? Conmigo es distinto. Sí, sí, sí. Horas. Porque han sido, no, 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 he durado muchos años, muchos años. A ver, espérate, con Memo me duré mis 10 años, con Lorenz, 8 años. Entonces, es distinto. Ok, pero, o sea, ¿cuánto tiempo? Pero por eso, entre y entre. Ay, pues no tengo la cuenta. Te voy a hablar de otra pareja. A ver, Monaco, por cierto, Mónica, vean, por favor, el cinismo. Esa pluma que trae es mía. Porque la pusiste aquí, ¿para qué me la dejaste aquí? En Winona, en Winona Ryder. Van del Recodo, ándale, pues. En Winona Ryder. Ahí está. ¿Dónde tenemos? En Winona. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.